todos nos hemos preguntado cómo es de qué manera trabaja google para hacer el street view de las de las calles en estos momentos estamos aquí en phoenix arizona viendo el aparato en el que está trabajando google para este sistema tan certificado que tiene entonces en estos momentos estamos viendo cómo cómo está trabajando el sistema para tomar las fotos aéreas a nivel de lo que viene siendo la lo que viene siendo el satélite entonces si nos damos cuenta miren con placas de california este aparato lleva la cámara encima de la del vehículo este quiero ver si la persona que va manejando me da chance de hacerle un acercamiento a lo que viene siendo el vehículo para traer pues más que nada para que nos den a nos den a conocer el sistema cómo es que opera entonces desde el satélite le van tomando fotos a todas las calles ella va con su computadora al lado obviamente todo esto de la por la compañía del software número uno en todo el mundo digamos lo de esta manera porque es google google está trabajando en estos momentos para sacar estas fotos aéreas en todo lo que viene siendo el valle del sol en todas partes del mundo así que algo curioso algo curioso y un detalle para toda la gente que nos está escuchando miren nomás tengo ya aproximadamente como cinco minutos siguiéndolo en este momento lo dejamos ir porque tenemos cosas que hacer y solamente quería compartir eso con ustedes sí y y y y y y y